Es un placer saludar a la líder de la oposición en Venezuela, quien está acompañando mañana, tarde, día, noche, festivos, no festivos, al candidato Edmundo González. Me refiero a nuestra muy admirada y valiente excandidata presidencial, pero hoy indiscutiblemente la mujer que lleva la voz de la oposición, María Corina Machado. Doña María Corina, faltando cinco días, queríamos saludarla. Buenos días. Buenos días. Arles, el camino al estado Zulia. Estamos ahorita atravesando el estado Yaracuy para hacer nuestro cierre en el occidente de Venezuela de cara al 28 de julio. Muy emocionados todos con lo que estamos viviendo. Pues doña María Corina, yo me imagino porque yo tengo las referencias de los videos, de las fotos que llegan desde Venezuela, y yo no sé si en su vida política, que ha sido muy exitosa y que usted ha estado en la lucha tantos años, había visto tanta gente en la calle. Nunca, y mucha gente nos lo dice, años más de experiencia, de no haber visto nunca antes algo así en Venezuela, pero más allá de la cantidad de gente, las multitudes, lo que es algo inédito es la energía, la emoción. Es casi una euforia, porque esto se ha convertido en una causa que va mucho más allá de una lucha electoral. Al final, para los venezolanos, esto ha tomado una dimensión de una causa existencial, incluso espiritual. ¿Por qué espiritual, María Corina? Fíjate, a mí me ha impactado mucho, y es algo transversal, puede ser desde una persona mayor hasta un niño, desde la persona más humilde hasta una mujer acomodada. Al final, todo el mundo dice lo mismo, yo quiero tener a mi familia de vuelta, yo quiero poder vivir juntos en un país donde prevalezca la dignidad, ¿sabes? Es donde podamos derrotar el mal que tanto daño y tanta destrucción ha traído durante estos veinticinco años. Y es algo que además, para muchas personas, se ha convertido casi en su última oportunidad. Muchos ancianos, abuelos, me dicen, mira, María Corina, esta es la última oportunidad de yo poder conocer a mis nietos, que solamente los he conocido por una pantalla de WhatsApp. Antes de morirme, o las madres que me dicen, me queda este único muchacho aquí en el país, y si esto no sale bien, se me va a ir, lo voy a perder, me explico. Los niños que me lloran y me dicen, tengo seis años sin conocer a mi madre, tráemela de vuelta, sin ver a mi mamá. O sea, es muy doloroso, es muy intenso, es muy profundo. María Corina, yo he hecho una reflexión en las últimas horas, y quiero saber usted qué piensa. A mí me impactó mucho la frase, hablando de espiritualidad, del líder espiritual y político de ese eje político en esta parte del hemisferio. Para mí es el presidente Lula da Silva, es el hombre de mayor peso y credibilidad. Y ayer le dijo a Nicolás Maduro, cuando uno pierde, se va. Nada de baño de sangre, ni baño de nada. Usted pierde y chao, se fue. Yo creo que usted tiene suficientes razones para preocuparse por lo que le ha pasado. Hay suficientes razones por el pasado en Venezuela, con los conteos, con la registraduría. O sea, hay suficientes razones para creer, muchas personas, que así pierda a Nicolás Maduro, no se va. Pues, doña María Corina, volviendo a esas reflexiones espirituales, yo me permito estar en desacuerdo con todo respeto. Si se cumple lo que dicen las encuestas hoy, todas, Maduro va a perder. Pero otra cosa, yo creo que se va a ir María Corina. ¿Usted tiene duda de eso? Fíjate, obviamente este es un tema que genera mucha angustia en Venezuela, por lo que tú dices. Tenemos 25 años donde esta gente ha hecho elecciones tramposas, trucadas, a la fuerza. Además, han mantenido un país, en muchos casos, sometido hasta el mismo silencio. Y este ha sido un proceso, además, totalmente distante de lo que debe ser una elección competitiva, ¿no? Claramente no es una elección libre, porque los venezolanos no podemos votar por la persona que escogimos en primarias. No es una elección justa. Casi el 40% de la población no se le ha permitido inscribirse, tanto los que están afuera como los jóvenes que han cumplido 18 años. Además, la cantidad de arbitrariedades, atropellos. Yo tengo 10 personas, bueno, 18 del comando, que están o presas o protegidos en la Embajada de Argentina, Julio. O sea, todos los días no meten a alguien preso. Ayer fueron dos jóvenes más. No podemos alquilar sonido, no podemos alquilar un camión, no puedo alquilar una habitación de hotel, no me puedo parar en la carretera a comprar un desayuno, porque cierran los locales donde venden comida. O sea, por eso ahorita me estoy moviendo en carretera porque no puedo agarrar un avión. Entonces, esto es muy lejos de ser una elección competitiva. Sin embargo, aquí ha pasado algo muy profundo, inédito. Y es que esta tiranía ya la derrotamos en los corazones de la gente, la derrotamos en las calles de Venezuela. Es decir, es una derrota, incluso yo te digo, es una derrota política, ya se la dimos, porque toda Venezuela piensa lo que tú estás pensando. Ya ganamos. Es decir, por primera vez vamos a una elección, no solamente con 30, 40 puntos de diferencia, pero la convicción de los venezolanos de que vamos a ganar. Entonces, yo sí estoy convencida que dentro de la tiranía, que no es una estructura monolítica ni jerárquica, es una estructura heterárquica donde hay tensión entre diversos grupos. Hoy hay serias divisiones en términos de qué hacer el 28 de julio. Y yo estoy persiguiendo, además, porque recibo contactos, aproximaciones, de muchos que dicen, reversible, lo que le conviene al país es efectivamente una transición negociada y ordenada, hay que ceder, hay que irte. Al final, todo va a depender de cómo esas tensiones efectivamente terminan dándose en estos próximos días, pero yo anticipo una participación masiva, masiva, Julio, y les puedo decir que tenemos una organización robusta para que cada voto cuente. María Corina, usted ha señalado que es necesario también dar garantías al oficialismo, a sectores del oficialismo. Hay conversaciones en este momento, a cinco días de la elección, con altos funcionarios para lograr esa posibilidad de transición y de garantías hacia el chavismo, que les permita reconocer además a ellos unos resultados si ocurre que sean adversos a Nicolás Maduro. Gaby, yo te diría, han habido, han habido en el pasado, y hay desde luego por parte nuestra la disposición de avanzar en un proceso de negociaciones muy serias, que implican obviamente dar garantías, dar incentivos para que efectivamente faciliten quienes están hoy en el poder, en los distintos sectores que conforman este sistema, esta transición. No es un proceso activo en este momento, pero en todo caso sí han habido, y yo estoy convencida de que se retomarán. María Corina, usted lo ha dicho mejor que nunca durante esta entrevista. Esta es la última oportunidad de los venezolanos para un cambio de gobierno, y además dijo también que son 25 años en el que el régimen se ha afincado y atornillado en el poder. Todo indica a que en unas elecciones justas y libres la victoria de González Urrutia sería aplastante. Pero ustedes tienen un plan B, por si acaso, también todo indica a que el gobierno no reconocería las elecciones, o en otro escenario, a que haya un posible fraude. ¿Hay algún tipo de plan B de la oposición? Pero es que al final una elección se trata de contar los votos, y eso es lo que vamos, a contar los votos, y a que los ciudadanos, cada uno defienda su voto. Y eso es lo que hace este proceso inédito. Hoy, cuando yo le pregunto a la gente en cualquier lugar, incluso en concentraciones donde hay miles y miles de personas, ¿quién va a defender tu voto? La gente no dice como antes, los partidos, los testigos, el CNE, la gente me contesta yo, yo defiendo mi voto. Y es ese espíritu de responsabilidad individual, de conciencia de que no es un proceso competitivo, sino lleno de obstáculos, pero que la gente está dispuesta a hacer lo que haya que hacer por hacer valer su voto, lo que representa una fuerza inédita. Insisto, no es solo la cantidad de gente que va a votar, que va a votar por el mundo, por el cambio, por el retorno de la dignidad y la democracia de Venezuela, la gente que está dispuesta a hacer valer la soberanía popular. Y lo que vamos a ver, van a ser esos millones de venezolanos alrededor de sus centros de votación, quedándose el tiempo que sea necesario hasta que cada voto se cuente. Señora María Corina, le pregunto desde Washington, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, instaba hace unas semanas, incluso estando en Madrid, a Nicolás Maduro a cambiar de rumbo y permitir la celebración de elecciones libres. Quiero preguntarle, ¿qué piensa del manejo que ha tenido esta administración, la del presidente Biden, a toda la situación electoral de Venezuela? Bueno, yo creo que lo importante, más allá de las diferencias de estilo, o de timing en diversas decisiones, hoy se ha logrado crear una conciencia, no solo en los Estados Unidos, en ambos partidos, en la sociedad, yo diría en toda la región, en todo el hemisferio, de que la resolución del conflicto en Venezuela es la primera prioridad en política exterior de todos estos países. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un tema humanitario, de derechos humanos, por razones éticas. Al final se trata de una dinámica, un régimen que se ha convertido, primero en un santuario, en nuestro territorio, de redes del crimen organizado, desde el tren de Aragua, que está de punta a punta, de este continente, de la guerrilla, del narcotráfico, donde las relaciones con Rusia e Irán son cada día más profundas y obvias y donde obviamente la devastación en la calidad de vida y las libertades ha provocado una migración inédita, la más grande que existe en el mundo. Y hay conciencia de que si este 28 de julio, por la fuerza a punta de violencia, Maduro insistiera en quedarse en el poder, la consecuencia sería la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. Podrían ser 3, 4, 5 millones de venezolanos huyendo del país, lo cual tendría unas repercusiones enormes, obviamente para Colombia y Brasil y los demás países de la región, pero también para los Estados Unidos. Entonces, mientras que por el otro lado la resolución ordenada de este conflicto haría que muchos de quienes se han ido regresen. Entonces, estamos hablando que el impacto para toda la región, para el hemisferio es enorme y por lo tanto hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte del Congreso de los Estados Unidos y por parte de otros países posiciones muy firmes hacia que Maduro efectivamente debe cumplir el acuerdo de Barbados y lo establecido en nuestra Constitución en términos de un proceso competitivo. Alberto, el uniforme de María Corina es un jean y una camisa blanca. Correcto. Y siempre una cantidad de gente abrazándola y ella abrazando a la gente. Y de vez en cuando ella tiene una pancarta. La última me impactó mucho. Se la he visto varias veces. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Es como la bandera de María Corina. Es que a los venezolanos se les acabó el miedo. O sea, han estado tan perdidos y tan jodidos que dicen, ¿sabe qué? Ya no tenemos miedo. Bueno, pero ese sí es un trabajo personal de ella que ha tenido el coraje que no había mostrado nadie en los antecedentes de la experiencia venezolana. Es decir, ha habido gente valiente que ha reclamado, que ha puesto su preocupación por el respeto a los derechos humanos. Pero es que la doctora Machado sí me parece que es un caso único en la historia de América Latina de una mujer que se ha atrevido a enfrentar un régimen imposible. Y ella ha logrado transmitir ese sentimiento a la gente que hemos visto en las manifestaciones. Alberto, ¿y por qué ella ha escuchado precisamente las voces de esa gente? Porque es que ya se habla de más de 7,7 millones de venezolanos que han tenido que emigrar de su país. Y precisamente, María Corina, yo le pregunto ante un triunfo que pareciera ya evidente, como lo hemos dicho durante esta entrevista, ¿quién sería esa fórmula vicepresidencial para Edmundo González? En ese caso, usted o Corina Lloris podrían aplicar, podrían estar allí como fórmula vicepresidencial de él o como vicepresidentas? Bueno, yo creo que eso es algo que le corresponde a Edmundo decidir y anunciar. Por lo pronto, nosotros estamos concentrados ahora, primero, en el 28 de julio, son cinco días lo que queda. Ustedes se imaginarán, todas nuestras actividades están en ruta crítica, verificando el trabajo que están haciendo miembros de mesa, testigos, movilizadores, radares, que todo el mundo realmente cumpla con su tarea por una parte. Y en segundo lugar, bueno, vendrá un periodo además de varios meses hasta la toma de posesión del nuevo presidente el 10 de enero, también un proceso inédito, tan largo entre una elección y una toma de posesión, pero que también permite obviamente armar, construir los equipos con gente talentosa, gente honesta, los mejores, sin importar de qué partido, de qué sector, sino realmente los mejores hombres y mujeres que están dentro y fuera del país. Porque lo que viene es un proceso arduo y tú sabes que así bien los venezolanos todos obviamente queremos y necesitamos sentir los cambios rápidos, yo creo que hay mucha conciencia de que esto va a requerir, tú sabes, todo el mundo a remangarse las mangas, a trabajar duro, porque es un país donde no queda una sola institución de pie y vamos a sentar los pilares republicanos, éticos, liberales de una nueva nación, de una nueva nación. Señora Machado, quiero que hablemos ahora del rol de Colombia porque aquí en el país hay sectores políticos que le han pedido al presidente Petro una mayor vehemencia contra el régimen de Nicolás Maduro como la que ha tenido por ejemplo el presidente chileno Gabriel Boric, el canciller Luis Gilberto Murillo ha dicho que se ha hecho un trabajo muy intenso en lo que tiene que ver con Venezuela pero a través de canales que no son públicos. ¿Cuál es la realidad de ese rol que ha jugado Colombia en todo este proceso? Bueno, eso no me corresponde a mí dar los detalles ni siquiera evaluarlo. yo decir que en este momento es muy satisfactorio ver que no solamente aquellos gobiernos que en años pasados han estado acompañando la causa venezolana están de frente con nosotros sino que también aquellos que por razones diversas tienen cercanía o tuvieron afinidad con Maduro o su partido hoy están en posiciones muy claras planteando la absoluta necesidad de tener un proceso que permita contar los votos que al final eso es lo que estamos pidiendo los venezolanos. Miren, nosotros no estamos pidiendo ni una elección absolutamente libre ni lo que debería ser y en el futuro será una elección en Venezuela como la tienen ustedes en Colombia donde se respeta el derecho cada uno de participar nosotros hoy lo que estamos pidiendo es que se cuenten los votos y eso es algo que efectivamente tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Chile como el gobierno de Brasil le están exigiendo a Nicolás Maduro y a su rey. ¿A usted no le angustia? que de la elección ¿a usted no le angustia? que de la elección a la toma de posesión del nuevo presidente haya seis meses de distancia ¿no puede ser ese un periodo que se podría aprovechar para sabotear el gobierno electo? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, María Corina ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí disculpe aquí estamos en la carretera y a veces No, no se preocupe mire, le estaba preguntando sobre ese periodo tan largo tras la elección para la posesión del nuevo gobierno son casi seis meses ¿ese espacio no podría ser aprovechado por el actual gobierno o por el saliente gobierno para sabotear al electo? Bueno ¿qué más saboteo de lo que ya han hecho? ¿qué más destrucción de lo que ya han hecho? Para ser franca yo creo que el régimen que ya está sometido a tensiones a fracturas internas va a estar en una posición de mayor debilidad no siento que tenga capacidad institucional mucho menos social o económica ni incluso margen margen jurídico o sea yo creo que va a ser una posición es una situación inédita como bien dicen inestable para ellos de modo que habrá que vivir cada día a la vez y estar preparados para cualquier escenario un absoluto placer hablar con María Corina en esas interminables como decía Aldemaro carreteras que le llevan apartados puntos en una campaña difícil en donde ha visto afectada su seguridad su equipo su familia en fin dentro de ese mundo de la oposición ella se la tomó con su trabajo y como se dice popularmente se echó el candidato al hombro un diplomático muy distinguido pero que obviamente el motor la turbo de María Corina es lo que la tiene al borde de ganar las elecciones María Corina siempre aquí desde la W nuestro saludo solidaridad y ojalá que esto termine muy bien para Venezuela gracias por su tiempo gracias a ustedes un abrazo grande gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes